¡Largaron la novena carrera! Trata de hacer la delantera dentro del 3, Abuela Nelsa, la cabeza de ventaja en su busca del 8, a la cabeza en el medio del 7, Che Bellaca, dos cuerpos el 1, Ronda. A un cuerpo y medio corre el número 2, Lulú Pegal, a un cuerpo y tres cuartos por fuera el 10, Cloque. A la cabeza el 6, Criptonita, el pescuezo por dentro del 5, Sicilia. Comienzan a volcar el codo a las de la novena, ya están en la recta final. Por fuera el 8, Pichanet, por dentro corre el 3, Abuela Nelsa, tercera al 1, Ronda. Cuarta al 2, Lulú Pegal, por dentro corre el número 7, Che Bellac. En el medio lo viene haciendo el 6, Criptonita, adentro corre el número 5, Sicilia, por dentro el 4. Soy cautivante en los últimos 150 metros por el centro de la cancha, el 2, Lulú Pegal. Tres cuartos, cuerpo, la 6 y el 8, Pichanet, tercera adentro, corre el 4. Soy cautivante en los últimos 30 metros, el 2, Lulú Pegal gana la novena. Y cruzaron el disco. Lulú Pegal. Lulú Pegal. Lulú Pegal. Lulú Pegal.